En Cook Immigration Partners estamos haciendo la diferencia, con más de 50,000 casos resueltos en los últimos 27 años. Diferencia que nos posiciona en el cuarto lugar de prestigio a nivel mundial en el área de inmigración. En Cook Immigration Partners nos importa decir la verdad a nuestros clientes acerca de su caso. Si hay una solución a su caso, tenemos la capacidad y la experiencia de arreglar a tu caso. Pon tu caso en las manos de los profesionales. Cook Immigration Partners, llámanos hoy por una cita. Y la oficina del alguacil del condado de Winnett acaba de arrestar a una pareja que presuntamente estafaba a los hispanos reclutándolos aquí, justamente en el lobby de la cárcel del condado, haciéndoles creer que les pagaría la fianza para que sus familiares salieran en libertad. De acuerdo con el reporte de las autoridades, Nathan Freeman y Judy Bass, ambos residentes de la ciudad de Snellville, habían establecido una red para lucrarse del dolor de los latinos. Supuestamente abordaban a los familiares de los detenidos al interior de la cárcel o en el estacionamiento y les hacían creer que operaban una casa de fianzas con la que podrían sacar de prisión a sus seres queridos. La policía asegura que las víctimas le pagaban cientos y hasta miles de dólares en efectivo y que luego descubrían la farsa. Las autoridades indicaron que todo iba bien para los sospechosos porque nadie se atrevía a denunciarlos hasta que apareció alguien que se armó de valor y lo delató. Los investigadores del sheriff de Gwyneth montaron un operativo con un oficial encubierto, lo que acabó con el arresto de los dos imputados. Mundo Hispánico entrevistó en exclusiva al detective hispano que logró hacer caer a la pareja. Yo me hice pasar por una persona indocumentada que estaba tratando de sacar a un familiar de la cárcel. En ese momento hicimos una operación donde las dos personas en cuestión fueron tomadas en custodia después de yo haberles pagado 1.500 dólares en efectivo y obviamente devolvimos ese dinero. En el arresto nos dimos cuenta de que fueron los autores de la actividad criminal anterior de la señora que vino a sacar a su hijo. En ese momento ellos están en custodia sin fianza, pendiendo, y estamos tratando de trabajar con la fiscalía de Gwyneth County para que cuando los sentencien y el caso esté incorporada lo que le quitaron a la señora, lo que le robaron. Y van a tener que pagar ese dinero a las familias. Obviamente puede durar un par de años, pero se llama restitución, restitution, y ahí les pueden pagar su dinero de vuelta. Una persona es víctima de un crimen, no importa de su estatus legal. Eso no tiene nada que ver con la investigación. Si la persona ha sido documentada y fue víctima de un crimen, haga la denuncia que no les va a perjudicar de ninguna. No se van a deportar porque hacen una denuncia. Eso no es correcto. Siendo latino, yo sé, pero no es correcto. Si son víctimas de un crimen, denuncian. Que nosotros y el aguacil de Gwyneth County, Sheriff, quiere hacer todo lo posible para arrestar a las personas si perjudican a alguien y arrestar a las personas con actos criminales. Y hasta ahora los sospechosos de este nuevo delito en contra de nuestra comunidad siguen recluidos aquí en la cárcel del condado de Gwyneth. La policía cree que este será su hogar por mucho tiempo, ya que asegura que tiene un caso muy sólido en contra de ellos que incluye audio y videos del día que fueron arrestados cuando trataron de estafar al mismo agente de la ley. Reportando desde la ciudad de Lawrenceville, soy Mario Guevara. Y no olvídalo yo primero aquí.